Hoy soñé que todo lo vivido era mentira Y desperté con ansias de salir por alegrías Para ver que todo era parte de un lindo sueño Y que al final todo sigue el rumbo que nos ha impuesto Las calles represas de indigente Gente aparentando ser muy importante y muy valiente Pocos nadan contra la corriente Mientras otros se entretienen viendo como van muriendo Corazones con desilusiones acabados Por la dicha de los que siempre prometen Solo hay que abrirles la cabeza con la tele y con cerveza Para que quede contento Ideologías y dioses castigando a los que no se sienten Conforme ya con su sexo Oprimiendo a los pensamientos Platicando sobre verbos que ellos mismos corrompieron Castigando a los que han cambiado Diciéndoles anormales a lo que su Dios ha creado Deprimiendo el libre pensamiento Con que todo es incorrecto así el vivir es un pecado Hoy después de lo que hacer con cada movimiento Recalqué mis más puros infieles sentimientos Quise ser lo que le llaman a alguien muy correcto Para ver que allí se ocultan mucho más los miedos La, 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 la Gracias.